El Regreso de los Muertos Vivos Exacto, exacto, pero dejame decirte que ayer funcionó la presión que le metimos Todo el canal, porque estábamos muertos de hambre, hacía dos días que no cocinaba Pero hoy en Telediario Federal cocina, Manu? No, bueno, ya tanto como eso no lo sé Tienen que empezar de a poco, porque cuando uno está convalesciente vuelve, no puede arrancar de golpe No, no, es mucho El domingo tiene una cita inclaudicable Un menú exquisito Bueno, vamos con las historias No es historias del mundo Historias del mundo ¿Cuál es el país más chico de Sudamérica? Ah, no, no, no Ahora se lo vamos a contar ¿Cuál es el país más pequeño? Ahí lo tiene, Miri Pequeñito De todas las naciones que integran la región, el país más pequeño de Sudamérica es Surinam Mira Surinam Por otro lado, también es el que menos habitantes tiene, por supuesto Ya que en su territorio viven nada más que 588 mil personas En todo el país En todo el país Además de sus características geográficas, esta nación también es muy llamativa desde su faceta histórica Durante los últimos siglos estuvo bajo el dominio de dos gobiernos europeos Y aunque es el único país de América donde se conserva el neerlandés como idioma oficial Surinam es independiente desde hace poco, apenas 49 años Surinam, que se encuentra en el extremo norte de Sudamérica Rodeado de Guayana, Guayana Francesa y Brasil Es el país más pequeño de la región porque cubre una superficie de tan solo 163.800 kilómetros cuadrados De todas formas, a pesar de su tamaño Este país está repleto de ciudades antiguas como su capital, que es Paramaribo Así como también de abundantes puntos naturales como la montaña Juliana Top Su punto más alto, con 1.286 metros sobre el nivel del mar La zona donde actualmente se encuentra el territorio de Surinam Está poblada desde hace miles de años Un claro ejemplo es que cuando Cristóbal Colón avistó los paisajes en el año 1498 Allí ya residía un pueblo nativo que se identificaba a su hogar con el nombre de Surinén Posteriormente los europeos regresaron a esta zona un siglo más tarde, en 1593 Con intenciones de conquistar sus tierras Sin embargo, aunque lo intentaron españoles, británicos, franceses y neerlandeses Ninguna nación lo consiguió hasta mediados del siglo XVII Puntualmente, ¿quiénes fueron? Los británicos Los primeros en vencer a la resistencia nativa en 1651 Luego controlaron la actividad en la región hasta el 27 de febrero de 1667 Cuando las tierras quedaron en manos de Países Bajos A partir de ese momento, Surinam, que pasó a llamarse la Guayana neerlandesa Permaneció bajo el gobierno neerlandesa hasta el 25 de noviembre del año 75 Cuando logró su independencia Tiene temperaturas que oscilan entre los 23 y los 32 grados Por supuesto, una costa muy pero muy linda Y un país muy chiquito Muy chiquito Con apenas 600.000 habitantes Surinam O sea que, mira vos, ¿no? Es más chico, digamos, todo el país La cantidad de habitantes de todo el país Es la mitad de los habitantes de la ciudad de Córdoba La mitad de Córdoba es todo un país Es todo el país Mirá vos, sí, claro En cuanto a la cantidad de habitantes Claro, claro Ajá En cuanto al territorio, honestamente no lo sabría decir Pero tampoco es muy grande 168.000 kilómetros cuadrados Es chiquito que... Sí Pero debe ser lindo vivir en ese lugar ¿Qué quiere que le diga? Pues es que es más fácil ponerse de acuerdo en un montón de cosas En un país tan pequeño Por supuesto El presidente de ahí es más fácil de... Un arquitecto español De gobernar Que no me puedo acordar el apellido Pero siempre tengo presente una de sus hipótesis Él decía que las ciudades no deberían tener más de 100.000 habitantes Cuando la ciudad llegue a 100.000 habitantes Ahí tendría que crearse otra Ah Porque es el número ideal para manejar todo La seguridad, la economía, el bienestar, la limpieza Con esa cantidad de habitantes Sí, sí, claro Uno puede tener ese lugar ordenadísimo Y la verdad que no sería descabellado que sea verdad Porque está bueno, ¿no? Bueno, muchas gracias Por favor, cualquier duda que usted tenga Yo estoy atendiendo de 16 a 19 De lunes a viernes Ah, bien Por la tarde Habla con mi secretaria Agendamos una reunión Recibimos obra social Ay, muy bien Bueno, muchas gracias No, por favor Hasta luego